Hola, estoy comprobando la resolución porque no sé qué le pasa que cuando tabulo sale del modo fullscreen por la cara pantalla completa vale ahora está en pantalla completa perfecto eso es lo que quería pero al tabular se me cambia por la cara solo pepepepepepe ¿quieres cargar? sí, ahí va cargando está explicando lo de la experiencia, hostia no me veis hola qué calor el móvil en sonido va a ser que no voy a ponerlo en silencio lo tengo aquí en un ladito si me llaman o something que haga falta cogerlo estamos en septiembre salen las suscribiciones más barato oh no amigos ya sabéis suscribiciones for the win tirones porque está cargando todo vale vale terminas de cargar mapa vale va perfecto ¿dónde nos quedamos? nos quedamos que había ido yo a ver al pajarraco aquel grandote al final cogimos las mierdas para Dino y básicamente eso es todo teníamos que hacer aquello ah le dimos la comida al gato y no le dimos la piedra a Dino porque dije no voy a seguir porque esto es historia y vamos a parar ahora así que ¿tú qué quieres? tú me vendes potis eso te iba a decir dame potis uff que caras son tío de momento no vale perfecto debería de hacer alguna misión de de casa alguna cacería para ganar algo de pasta yo diría que estaría interesante buenos días vengo fuerte ostia vienes comido relajado tío es September me lo acaba de decir September o sea September me lo acaba de decir Raquel no me había dado cuenta las suscribiciones salen más barato ahora ¿qué te pareció la sacada de polla? uff hermanito hermanito cuando lloví es a 1070 es a 1070 es a 3070 a 500 euros dije discúlpeme usted perdona que esta como vamos sí 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 500 pavos que y es más potente o igual de potente no es igual de potente que una 2080 a ti y yo dije perdona perdóname bienvenido bienvenido para esa gráfica tendrás que cambiar todo tu setup tendrás que cambiar placa a ver nivel recomendado 11 no estoy en level 11 playa de paz vale este creo que la podemos hacer fácil porque son los cangrejos estos que están en la playa o sea que nos lo tumbamos fácil lo que no sé no sé que va a pasar con la 2080 a ti no te vale la pena comprarlas ya hombre me imagino que les meteran cuando salga les meteran un bajón de precio a la 2080 a ti porque es que si no no tiene sentido ¿sabes? para que te va a comprar una 2080 a ti teniendo una 3070 ¿sabes? es que no tiene ningún sentido y además más barato seguramente le pegarán un bajón de la hostia o dejarán de producirla no lo sé no lo sé pero fue fue bastante raro eso porque es como te acabas de cargar tu la gama anterior le vas a tener que meter un bajón 8k bueno bueno 8k a 60 frames habría que ver ¿eh? no sé yo eso yo creo que se la botaron un poco 8k a 60 frames me parece demasiado bestia pero bueno la pregunta es para qué quieres una 3080 correcto también te digo una 3080 ahora mismo como no tengas un monitor 4k y quieras jugar a 144 hercios pues tú me dirás porque un monitor 8k no vas a tener ¿sabes? y en fin vale creo que la estoy yendo por ojo pero creo que la misión de casa es aquí ¿verdad? si es en la playa la risa es pillar un monitor 8k es eso ¿para qué te vas a pillar? nadie se va a pillar un de aquí hay que los comercio para el Flight Simulator para el LOL tío el Flight Simulator estaba viendo que tiene problemas de rendimiento digo ¿qué cojones tío? que como que le cuesta un huevo mover el juego Ignis vamos en mi camino ah es para aquí arriba pensé que era en la playa lo que sí quiero probar es el software de streaming que pusieron uff el software de streaming hermanito yo lo vi lo de lo del croma sin croma me dejó alucinando o sea que burrada pero que burrada es para las RTX ya tío es una putadilla oye como va de audio eh porque no se yo si se está oyendo muy bajo muy alto yo me estoy quedando sordo es posible que yo para mi lo tenga muy alto eh uy esto agüita estos aguantan eh uuuh y meten meten que flipas vale dame un segundo porque es que me estoy quedando sordísimo yo eh pe 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 vale voy a bajármelo ya mejor eh con la dos mil se tenga con la dos mil setenta tienes pa un huevo tu gráfica es que no la vas a tener que cambiar lo único malo de tu gráfica es que el RTX no lo mueve muy preciso digamos las tres mil setenta las tres mil ya son como más precisas eso es lo que estaban diciendo el blur y todo espectacular si 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 un poco alto si vale 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 está un poco alto el juego te re te 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 vale tengo que bajarlo en el juego en el propio juego como tal eh hostia veis lo que te digo tabulo y ya se flipa eso para 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 a ver preferencia a ver si se puso en full screen vale si se puso en full screen eh sonido vale es que está todo al tope obviamente volumen general vamos a bajarlo a 80 que por lo general los juegos yo los suelo poner a 80 ya van bien volumen de la música le voy a poner un punto por debajo como siempre efectos un punto por debajo y poses y tal por arriba vale me vais diciendo eh yo lo yo ahora lo oigo bastante más bajo que yo entiendo que está mejor eh RTX para el wow pensado ahora sabemos que la de nuestra gama va a ser la mitad de las si 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 el del SS el del SS a mi me dejó loquísimo pero claro para las RTX yo no tengo un RTX osea que me jodo y bailo wow meten mucho eh no estoy a no estoy a altura de estos bichos yo creo a ver puedo pelearlos pero duro que si que si que si que ya los he comido me juro de volumen mejor ahora no oye noctis amigo noctis amigo compañero crack leyenda titan es la mitad de la siguiente después de cuando ya 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 a ver y te digo la 3090 es una sacada osea la 3090 fue en plan pa que pa que quieres esa gráfica es que es una burrada ya están pensando las generaciones de de jugar a a 4k y tal pero es que tío hoy en día quien tiene un monitor 4k en su puta casa oye esta gente me esta todo que la saco del horno si si ey viste cuando saco la gráfica de detras eh cuando saco la 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 3080 de detras eh yo le di pa atrás al video porque dije no me jodas que llevaba ahí todo el puto rato y llevaba el rato todo el puto rato ahí llevaba todo el puto rato la gráfica ahí le quitó bastante poco eh vale a ver tengo también el r1 triángulo que no lo estoy usando y es un ataque bastante tocho debería usarlo que dices el que lo de la gráfica no te estoy contando que se dio la vuelta la saco y pues la tenía todo el rato en la conferencia eh para el cyberpunk pero el cyberpunk no se yo no debería de consumir tantisimos eh sinceramente yo esta generación de gráficas la veo como un poco innecesaria como muy muy abrupta a ver es una mejora super super gorda pero que la podías haber sacado antes ¿sabes? no se es que no realmente el tema es que sacaron a lo mejor las 2000 muy pronto y tenían que haberse esperado un poquito antes y ya sacar esta gama como si fueran las 2000 ¿sabes? porque se nota que están mas pulidas no se cosas no se pensamientos míos a lo mejor no te mueres ya bicho oye pero este men pero en el 2070 yo corro el Warzone Ultra todo fluido que si que si que a ver que una 2080 ya te mueve todo lo que quieras en Ultra en Ultra y 2k sobrado 4k ya no 4k será 60 frames seguramente pero te lo mueve a 60 frames ¿sabes? entonces ¿para qué quieres este pedazo de cacho de gráfica? ¿no? no se me parece absurdo si si un poco burrada bueno y la la 3090 cuando salía 1500 euros eso fue en plan niño porrito pa ti no me compro esa gráfica ni loco es que te compras esa gráfica y ya también es eso el que se compró una 2080 ti en esta generación no le renta a cambiar de gráfica porque se gastó hace nada mil y pico pavos tíos como joder imagínate si optimizan eso es que eso con el del SS necesitas la mitad porque estuve viendo los vídeos osea después de ver la conferencia estuve viendo vídeos en Youtube que que ganan 40 putos frames osea 40 putos frames activando en la mierda esa y se ve mejor y dije yo que hablas loco que burrada que puta envidia que yo no lo pueda tener tu lo puedes tener ¿no? con tu gráfica no bueno y Humber obviamente me ha craseado el juego eh... hola me ha craseado el puto juego tío what the fuck bien 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 eh... hola what the fuck españoles el juego ha muerto como Alex eh... que cojones tío que acabo de desgrasear que ni... ni mensajito de... eh... de mucho uso de CPU nada a tomar por el culo ostias... dime que se guardo jaj... espérate un segundo día 28 es la misma mi próxima gráfica va a ser la 4 es que claro, para que te cambies una A3000 ahora no tiene sentido yo si tuviera una 2000 2080, 2070 no me compraría una A3000 ¿para qué? ¿para qué? no me hace falta lo muevo todo en ultra ¿qué más me da? si me la regalan, sí, pero no me la van a regalar ¿me entiendes? ¡Hola! oye, ¿tengo que hacer otra vez lo de los cangrejos? me van a comer los huevos, ¿eh? no lo voy a hacer, no lo voy a hacer vamos a hablar con Dino y que le den paso a paso es que vaya F, tío aseos a la idea de que he hecho la misión wow, completada, lo que no tendremos es el dinero bueno, qué putada, ¿no? encima tío, ¿por qué crasheaste? tenías un guardado 10 minutos después del guardado manual ¿en serio? no, bueno, ni me di cuenta da igual no preocuparse, señores hola, disculpen las molestias ¿estamos aquí? solo que se sabe estoy bien con el camping que mejoraron el rendimiento pero los crashees estos aleatorios no, ¿eh? ¿escuál es? ¿qué pasa, loco? hola, Dino entregar sí, toma tus jenas de mierda no, eres un chulo mierda por la cara, qué moneda cómo lo sabes, cómo lo has visto vale vale lo que sí flipé fue con lo de leer directamente hostia, es verdad lo de leer directamente del M2 brutal o sea, eso me dejó también lo que hice pero es que es un a ver, es una sacada tío es una mejora de rendimiento en toda puta red sí vale, 900 experiencias no vamos a subir una mierda ya os digo da igual vamos a dormir tempranito esto era un por dos no está mal eh, level 8 ¿qué os parece? es bastante poco para como estoy pero bueno apenas he farmeado las fotiños cogiendo el mineral para el loco aquel el pájaro joder pronto me cago en tu puta madre ¿sabes? o sea, el puto pájaro a matarnos y tú ay, voy a hacerle una foto hola por la cara esta foto es por la cara ¿eh? siempre saco una foto a las tías, ¿eh? no sabe nada el pronto compañero déjate de ligoteo y vamos a lo que vamos a ver, se viene cinemática, ¿no? si mal no recuerdo no me acuerdo bien te digo, solo me solo me he jugado este juego una vez en la mitad quemadas también, pero vale, esto era de la peli, ¿no? esto acontecía en la peli acontecía ¿habéis visto como que bien hablo? joder también os digo que no me acuerdo de la puta peli nada cero me acuerdo por cierto yo no lo he visto ¿cuánto sale las suscripciones en septiembre ahora? sale más barata ¿3 euros? hostia los bichos gestos que eran como los del final 7 como arma arma artema arma artema no arma rubí creo que era 30% menos 3,99 bueno un eurillo menos y a tomar por culo hasta luego king hostia como se llama el padre brochetas por abajo hola ah vale la acabas de ver la foto que no pudimos hacer esa comida por cierto porque el colega tenía la madera o sea el carbón todo húmedo bueno noctis tu viejo tu vieja ha muerto y está publicado ¿sabes? súper rápido claro él pensaba que iban a firmar un trotado de paz no que se iba a ir a la mierda insomnio cuando el trotado el trotado se volvió un brote se litió el cielo cuando la luz sobre la cita se había cerrado el rey se encontró muerto no espera espérate no 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 pero el marzo ¡Alticia! sé! eso fue el plan pero los datos de la invasión son todos los mismos ¿cómo puede cualquier en el rey ser malo? ¡Los! Si solo... ¿Qué más vamos a hacer? No podemos ser seguros hasta verlo con nuestros ojos. Y eso significa que regresamos a Insomniac. No. No. Obviamente que vamos a ir, ¿sabes? Regresa. ¡Que mi viejo ha muerto, loco! ¡Claro que vamos a ir! ¡Estás flipando! ¡Ya! Tu mujer te hace publi. Bueno, ella siempre está... Y yo soy muy maruja. Para entrar en la crew de Noctis tienes que ir de negro, ¿no? Es el uniforme de... Te dijo que no volvieras por nada del mundo, Noctis. Sí, sí, obviamente. Pero es que si me lo dice a mí... Me dice... No vuelvas ni se te ocurra, hijo. Y me dice de pronto en las noticias... Tu padre ha muerto. Hago disculpas. Voy y me cargo allí a quien haga falta, ¿sabes? ¿Eh? No va a acordarla. Va solo, ¿eh? Mucho de buenas esperanzas. Tienes que perder la confianza. Tienes que perder la confianza. ¿Puede la confianza de la confianza de los demonios imperiales? Dejala un descanso. Mi viejo ha tenido mucha confianza. ¡Claro! El Empire nos mentó. Y nos trajeron. La conjunción nos da nada. Estamos buscando la verdad. Todo lo que encuentras son mentiras. ¡Es un fuego! Nos ataca. Viene toda la trooper. Que... ¿Qué iba a decir? Se me fue. Ah, que me doy cuenta de que la ropa tiene algunos detalles que yo no había visto por el juego cuando los jugué hace dos millones de años en su momento. También os digo. Como los jugué una vez, no me acuerdo de nada. Al tener los gráficos altos, ahora veo que la ropa tiene detalles que yo no había fijado. El robot. Las armas producidas humanas. Las armas de guerra. Para ser más precisos. No parece que se van a firmar ese árbol de paz. Bueno... ¡No se puede pasar, loco! Y se convierte esto de pronto en Metal Gear. Esto es lo que me chocó un huevo de este... Los robots así, ¿sabes? Parecen Metal Gear. No se puede pasar, hay que irse. Que no, Lisa acelera, claro, a ver. Voy a ir yo con mi coche este de mierda. Contra... Como cinco robots enormes con metralletas. Lo mismo... Lo mismo lo pasamos. Vale. Vamos a hacer un detalle. Debería haber un buen punto de ventaja adecuado. Perfecto. Ahora estoy oyendo el juego como muy bajo, eh. No se como lo veis, si esta perfecto o no. Avisadme, eh. Cagón. A ver, yo le pisaría. Es un video. Yo lo digo bien, vale, guay. Ostia, que guapa la seguridad, que te acabas de saltar. Seguridad. Hala, la gente. Uy. Uy, la música, tío. Si hay que darle algo, ya lo dije en el directo anterior, es la puta música. Lo del apuntado regular, eh. Porque que tengas a un pavo al lado y no le apuntes automático a ese... ¡Corre, Nocto! A tu puta casa. Este ataque es que está rotísimo, tío. Y más con este arma que lo potencias, ¿no? Está... Sí, sí, está rotísimo. Es que si tienes la versión esta, la de Windows, te dan su... Creo que era así, que te daban este arma, ¿vale? Que era la revoltosa. Y este arma potencia ese ataque. Y con ese ataque, pues, básicamente, te puedes pasar el juego directamente. Por eso el combate en este juego, pues, da bastante, bastante que desear. De dónde estás llegando. No puedo imaginar lo que es como dentro. No puedo imaginar lo que es como dentro. Para tu casa. ¿Ya? Bueno, hay que subir por aquí. Creo que había un cofre. Vale. Uy, ¿qué pasa? Como buen experto, armero. Si puede mejorar tus armas. Oh, wow. Vale, sí, sí. ¿Qué pasao? Hay un loco por aquí. Hay un loco por aquí. Vale, no hay cofres. No sé por qué yo pensaba que había cofres. Hostia, no le he dado, eh. Qué falso. Tío, Nasa, me diste el otro día unas ganas de jugarme a un Pokémon con el maldito Digimon, como se llama. No me acuerdo el nombre. ¿El Ogniboss? ¿Cómo se llamaba aquí? No me acuerdo el nombre. Está guapo, eh. Pero claro, pensé en Pokémon y dije, uff. Si fuera de los viejos, a lo mejor sí. Un Pokémon antiguo. Que más o menos tiene todavía esa estética. Nexomonas. Pero uno nuevo, uff, pereza. Es difícil, sí, sí. Si yo te vi el otro día tanquear. Pero también te digo. Estabas under level, ¿no? Porque había un bicho que te sacaba como... La hostia. Ha quedado suspendida, eh, no. Fallecimientos, eh. No te preocupes. Hola. Esperad. Buenas tardes, eh. Hola. ¿Chor? Así. Lo has hecho. ¿Qué diablos está pasando? ¿Dónde estás? ¿Estás fuera de la ciudad? No hay camino de vuelta. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Qué de todo esto? ¿Tiene sentido? La noticia me dijo que estoy muerto, junto con mi padre y Luna. Escucha. Voy a ir a Hammerhead. ¿Qué es el reino? Es verdad. F. 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 Amaba, lo llaman rey todo el puto rato ¿Cómo se llama el padre? No me acuerdo, no sé ni si lo dicen Siquiera Vale, experiencia Pero veis, esto está raro Tío, porque te hacen al principio como ¿Eh? Como que Noctis y el padre como que Medio no se llevan, en plan Noctis, déjame en paz viejo, pero sí, ¿sabes? Como intentan hacerte ese ¿Eh? Ja, tal Pero luego es como, oh no, mi padre Ha muerto, no me da ese impacto ¿Sabes? Tenía que haberlo hecho de otro modo Para que me joda más Ese golpe, creo que ha seguido La perra apoyándose la puerta No sé si se ha oído en la cam, pero en el micro Pero eso Este es todo el tema De la realeza, sí, sí, pero no sé Regis, eso, Regis Lucis Caelum, sí, Lucis Caelum Un apellido y tal, el Regis Es verdad, el rey Regis Luna Freya No está muerta, bien Y le lleva el mensajito Que le dimos nosotros O sea, que bien se ve Se ve el una, tío, no la recordaba así ¿Sabes? Es eso, al haberlo jugado la primera vez con gráficos De mierda, ahora es Igual que Waka No, pero coño Este hombre tenía como más Más apego al padre, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba? ¡Chala! Con el padre, se notaba como más así F. Chala, sí Vaya, vaya Putísimo Y lo veo igual No sé, me transmiten más chala con el padre Que no estés con el padre Vale, va solo Hostia, la hermana de este, loco Iris Sí, a Raquel Bueno, Raquel odia a todas las chicas Así que tampoco Estamos en Hammerhead Luna me gusta Pues Luna, tío, no tiene más menos protagonismo en este juego Porque no puede Chiquita chunga Welcome Es difícil que a Raquel le guste un personaje femenino Hola, Cindy Digo, Cindy Objetos A por ellos No puedo entrar No está activo esto Socorro Ah, vale Tenía que venir aquí a hablar con Sid Habla con Sid al taller Pues mira, sin querer Joder, ahora dice el nombre Joder, ahora dice el nombre Sí, pero no fue suficiente Oye, no me quites las palabras de la boca, tú, viejo ¿Y dónde está Cor? Me dijo que venía para aquí Pero la última vez que vi a Reggie Me parece que hace un viejo Oh, eran coleguitas Se le murió un colega Aunque hacía tiempo que no se veían Pero Dios Y este cambio de iluminación ¿Qué pasa? Pero si hace un segundo Era de noche aquí dentro Madre mía A ver, había objetos aquí Ultra poti Sí, gracias porque Ah, no Que no las gasté Porque como cargamos el safe anterior Eso Cola de Fénix De Fénix Vale Vale Vale, loco A ver, esto me da misión Pero ahí está Para mejorarme las armas Perfecto, viejo Este nos mejora las armas Que la que vale la pena mejorar Pues es esa La revoltosa No me puedo mover Hola, viejo A ver Entregar fragmento metálico Para mejorar lanza de Vlad Si es gratis Pum Arreglado Y no da experiencia Porque es la Draculea ¿Draculea se llamaba? O Draculea Venga, viejo Bla, bla Una ex-máquina Más dañina Esta Lo tengo que entregar Metal oxidado Así Creo que ya lo tenemos Vale, me está dando Para todas las armas La Draculea O Draculea Supongo que es Draculea Entrega metal oxidado Para mejorar ex-máquina Experiencia gratis, señores Porque son objetos Que ya hemos ido pillando Ex-máquina La ex-máquina No es la buena Que yo recuerdo Ah, viejo Por Dios O sí No me acuerdo muy bien Ah, por favor Ya Vale Ya no tengo más Eh, vale La cosa ahora es Voy a coger de aquí Del principio Uy, no, 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 no Del principio Dentro de aquí Tenemos las misiones De cacería Ahora sí Podremos hacer una aquí De las de bajo level Hola, loco Le hablamos primero de esto Para que nos descubra Cosas en el mapa Vale Vale Corre como los jugadores De su base Y corren medio raro Aquí Es raro Como corre el Norkie Es como Y puedes hacer Los quiebros Aquí estamos Vale, ves Nivel 2 Easy peasy Las vamos a poner todas Porque están seguiditas Así que las podemos hacer De una Y entregárselas Sí Vale Sí, coño Y bicho esto Corre como muy echado Para adelante Sí, corre raro Mira, mira Vamos así Mira, mira Corre, loco Y luego Se tiene que apoyar En el suelo Para girar Oh no Que me caigo Como muy exagerado Oh no Si corrieras Como una persona Normal Loco Vale Esta es la ex máquina Revoltosa O cadente Igual es la ex máquina Equipo Noctis No me la puedo quitar Esta buena Esta ex máquina De Esta se supone Que es buena Aunque el tema Es la revoltosa Porque la revoltosa Lo que hace Es que con el impacto Del R1 triángulo Quitas un huevo Pero si te fijas De ataque Esta tiene 179 Revoltosa Y esta tiene 66 Disculpa ¿Sabes? No tiene sentido No tiene sentido Que la use Pero bueno Chiquito es nombre Sí, las armas Aquí fue Medio me No le dieron Mucha cosa A ver Misiones La de nivel 2 Primero Que es la que está Más cerca Si mal no recuerdo Está ahí A 300 pies O 300 metros Que está al lado La cachondita Revoltosa La traviesa Draculea ¿Sabes? Parece que las hizo Kikeo Las armas Niño Dracukeo El empalador Sí Da pena Porque las armas Aquí son como muy Me Y si tienes La Esa La revoltosa Es que no tienes Ni que mejorarte El resto Porque es absurdo No hace falta Fue una colabo Que hicieron Con Kikeo Y le dijeron Mira Te pones tú El nombre De las armas Te pagamos 30 euritos Por arma Y le dijeron Venga Perfecto Pa'lante Y de ahí Salió el tema De Dracukeo Quiero pasarme Los final Pero me da Pachorra A ver Es Si empiezas Desde el 6 Te diría yo Que es el más Así Molongo Para mí Pero aún así Es duro Si no estás acostumbrado A los viejos Duete Yo es que Realmente quería Jugarme el 9 De nuevo Pero tío Es que el 9 Me lo he pasado Tantas veces Que digo Otra vez voy a jugar El 9 Sobre todo En streaming Entonces no sé Y me acordé De que el 15 Sobre lo menos Me lo he pasado Una vez Y no me acuerdo De nada Básicamente Entonces Le estoy dando Al 15 Cuando me pase El 15 Si sigo con mucho Mono del 9 Le doy al 9 Me lo rejuego Otra vez Aunque el 9 Me lo sé De putísima memoria Ole Es que roto está Ese ataque Está roto Pero lo roto Que flipas A ver Podrías empezarte Por el 10 Si no lo has jugado Nunca El 10 Es bastante Llevable Y como total Numéricamente No tienen sentido ¿Sabes? Si me inmolo Me inmolo bien ¿Qué vas a empezar? Desde el 1 El 1 Es una fumada El 1 En su época El 1 En su época Bien Pero ahora Es duro De jugar Muy duro Yo me lo jugué Hace como 5 años Para pasármelo Y tal Porque coño Soy muy fan De Final Fantasy Y dije Y me los paso Por mis huevos Y no veas Que sufrimiento O sea Es sufrir Los Assassin Bueno Los Assassin Son más llevables Yo nunca me he jugado Un Assassin Porque la saga No me llaman Nada de nada Pero Eh Son más llevables ¿Sabes? Tum Tengo Que cuando dieron La Un pase Ahí Que dieron en Play Los Uncharted Tengo el Uncharted Collection Del 1 al 3 No me los he jugado Y me han dicho Que son la hostia Debería de darles caña Pero es que Tampoco me llaman la atención Tan guapo Es que es eso Todo el mundo me dice lo mismo Que están que te cagas He vuelto Bienvenido Hostia Que susto Oh no Un cadente O sea Un férreo No, no, no Huye Ni se nos ocurre Enfrentarme al férreo Porque es que nos parte Por la mitad Sale el férreo Porque es de noche Y estas misiones No debería de estar Haciéndolas de noche Porque me pueden partir La puta boca Pero bueno ¿Dónde coño está? No se supone Que tienen que salir aquí No entiendo Durante el día Oh no Vaya Vaya Lo mismo He fallado un poquito He hecho ahí Un miss Bastante intenso Está el férreo Todavía Bueno Nivel 15 No, no, no No, no Corre Nocto No, no, no Noctis No No traquees a nadie Tienes hacer R1 triángulo ya Que me parte Tiene misiones en sigilo Y tal Que yo no supe pasarme El Uncharted Joder Si a ver Si es un juego Que Es de Naughty Dog Tío Está bien hecho Y a la peña le gusta No sé Los tengo en Play 4 Tengo la capturadora conectada Podríamos darle un día En streaming Y ver que tal A ver Tengo que sobar ¿No? Para que pase la puta noche Voy a sobar aquí Es un 1 con 2 Creo este ¿No? Si Es 1 con 2 Y está baratito Yo que sé Sacamos algo más de experiencia Y le veleo Oye no está mal Vale Perfecto Mira he hecho una foto Al viejo Y a este de noche Puta madre No he dado tiempo De nada más Pronto amigo El tema es que De la foto Va subiendo Hostia que susto ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Dígame Ah el Dino Sí Mira Galdin Ahora sí Claro Ahora voy No te preocupes Tengo que matar unos bichos aquí Cuando termine voy Bueno Podríamos ir Es secundaria Y yo que sé Es para hacer algo más Pero Quiero hacer este Y después ir con Cor Que me interesa Seguir un poco La principal Ahora mismo Yo estaba mirando Para hacer streaming De Tomb Raider Pero de los nuevos Ya no Los de PC y tal Solo podía jugarme El tercero Porque los demás De gráficos Me dan Ah Sí Sí Solo piol Sí, sí Es bastante Me Voy a pasar de ellos Que flipos Voy a ir a por los que tocas Pero si jugaste a los Zelda También es verdad Que tienen 8 de gráfico Es cierto Bueno, a ver Pero es la gracia de Zelda ¿No? La gracia de Zelda Es que son Como Que son así ¿Sabes? Son así Sí El Tomb Raider Es como realista Pero con gráficos de mierda Y tirria un poco Bueno, yo que sé Yo estoy acostumbrado Los final El final 8 Es de gráficos realistas Y con unos gráficos de mierda El remaster No Porque el remaster Lo he arreglar un poquito Pero Te ves los píxeles de Squalido Que dices tú Joder Que está el meme ¿No? Por ahí De quieres bailar conmigo Eres el chico más guapo De toda la sala Y se ves por así Con 4 píxeles mal puestos Que dices Claro Soy hermoso Baby Los gráficos no lo son Todo Mientras el juego Este interesante Y sea Guay jugable El resto Mira tú Hoy por hoy Me sigo jugando Final Fantasy 6 Que es un juego De 8 bits Rollo Pokémon Pokémon rojo El primero ¿Sabes? Super cutre Y vamos Es la hostia Del juego Y como narra Solo con eso Como te cuenta La historia Los fondos Los fondos de guerra Del final Del 8 Estos son realistas Los 8 bits En su Sí A ver El tema De los de 8 bits El final Por ejemplo El final 6 Intenta contar una historia Que Se nota que si tuviera Gráficos buenos Sería de otro modo ¿Sabes? Porque intenta hacer cosas Que con 8 bits Como que no se consigue Si se consigue Pero Pero como que están limitados Por la época Claro Pero 8 bits No A ver Siempre molan también Es como Lo típico Ahí rían Los que Intentan ser realistas Pero la capacidad Digital No se lo permite Sí Como por ejemplo Ah El personaje De fondo Del 8 Vale Sí, sí, sí Obviamente Pero claro Porque realmente Solo remasterizaron A los principales El resto Sigue siendo Cutre Un par de vídeos De los dos primeros De Tomb Raider A ver Es turillo Son putos Polígonos El metal Que jugaste Porque intenta hacer No entiendo A ver El metal Tal y como es Pero es que Para la época Es eso Solo podían poner Polígonos En el juego Bastante bien hecho Está Vale Y este es el más lejos Que está Que no sé yo Si pillar El coche Para este Yo creo que sí Que voy a pillar El coche Para este Uy Hay un objeto Aquí No estoy hablando De los antiguos Igual Ah El rey Si eso se ve Bastante bien Joder Eso se ve Muy bien Pensé que estabas Hablando De los viejos Viejos Rollo Truñer No podía yo Viajar Ahí eso Te juro Que no Joder Pues tendré Que verme Algún vídeo Otra vez Porque yo Lo recuerdo Medianamente Decente Eso se llama Lara Croft Creo A secas Puede ser Yo creo que tengo Uno de esos El El Rise Puede ser Que lo dieron Gratis En algún momento Y creo que lo tengo Por ahí En alguna de las Tiendas Ubisoft Ubisoft no Uplay Alguna de esas Seguro Porque me suena Un montón Intenta ser realista Pero En la época No era para más Pues ahora mismo Ya ya Joder Obviamente Pero bueno No sé Es eso Es igual que Final Fantasy 7 El original Para mí Final Fantasy 7 Original Era ¿Cómo te parabas aquí? A bajar es con la A Bajar Las cosas que se ven En el remake Que lo ves con los gráficos Tochos Y wow Me voy a echar un arranque Del Valorant Uf Dale caña No te tiltees mucho La gente ve Las cosas del 7 En el remake Y hace Guau Que guapo Y para mí Yo ya lo veía así En el original Para mí El juego Se veía mal Pero ¿Cómo te lo representaban? Y Y como O sea Como estaba No sé La imaginación No sé Será cosa mía ¿Me he quedado Exanin? A veces le cuesta Hacer el R1 Triángulo No sé No sé por qué Oye Me estaba levantando Loco Es como lo que dijo Alex el Capo En uno de los vídeos Cuando salió A Erick Alex el Capo De Fonda Erick Yo no Pero Cuando salió Erick Vestida Con la ropa De Mercado Muro Que sale Guau Mírala Que guapa Me la sube Erick Pues Alex dijo Para mí Ya era así ¿Sabes? Cuando 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 lo jugué Por primera vez Yo ya la veía Como así ¿No? Así de bien O para mí Es lo mismo Yo no veía una así ¿Por qué no lo jugaste En la época? Uy Estoy examinado Mira que somos Cuatro ¿Qué coño está pronto? Ah Estás ahí De lejos Pegándole Vale Voy a hacer así Voy a apuntarle Voy a hacerle esto Y ya que se muera Para tu casa Amigo Ole I win Vale Ahora sí Podemos ir al coche ¿Dónde coño es el coche? Ahí delante ¿No? Volver a Hammerhead Completar esto Y así ir a hablar Con Core A ver que Que diantres nos cuenta Continuar Navegador Mapa ¿Puedo ir a Hammerhead? ¿Dónde estaba Hammerhead? Sí Llévame Automáticamente Por favor Por 10 giles Perfecto Pantallita de carga Y a correr Pum Más rápido No derrochen Lo que hemos ahorrado ¿Qué tal si Me lo gasto lo que quiera? Que soy el puto rey Uy por cierto Hay que repostar Hay que repostar Que luego nos quedamos A mitad Sin gasofa Y es una liada ¿Y por qué repostas tú? Porque estamos en Hammerhead Dios Se pasaron Con la sexualidad De esta tía La sexualizaron infinito ¿Sabes? Que yo entiendo Que pueda tener un escotazo enorme Vale Eso te lo compro Pero el mini pantalón El mini pantalón ese Cinco pavos Ojalá costar Joder ¿Te imaginas? El depósito está lleno Oh wow Contra Cindy No tengo nada en contra Como personaje Ah bueno Pues mira A mí esos cintos Se me caen de la cintura Es que es brutal Esto que es otra quest Del coche Basilón Algo de género Que me pides carne O algo de eso Encargo de Viaje largo Tomate Lucy's Vale ¿Ves? Batida completada Otra vez Dios Vale Sobre todo por la pasta Y la última Perfecto Hemos completado Las tres Ya Ya estaría Vale Lo de tomate Esto podemos comer Pero no me apetece Entiendo que cuando Lo pueda pillar por ahí No sé si lo puedo comprar En algún lado Me dices Si pongo la quest ¿Me marcas a algún lado? Tres Conci... Está a tomar con el No, 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 no Nada A la principal Hola, buenas tardes Quisiera yo Mis misiones Aquí Y ahí vamos Hostia El coche estaba como levantado Y ha dicho Pua, ya ha caído De la nada Por la cara Estaba como levitando Está a cuánto A 1,7 Buena Bueno Si me os contáis Puedo poner música Pero copia No hay más música ¡Eh! ¡Olé! ¡Olé! El Primos Te ha suscrito Con el Primos Arigatito Es Subtenver Así que Si hubiera sido de pago Hubiera salido más barato ¡El Pokachu! Ahora tienes el icono Del gato estornudando Tío Puedes haberlo utilizado Hace Medio segundo Que estornude Ahí está No tengo ningún tema De otras tal Hay que mirar Uy, uy, uy He aparcado Sin querer Hay que mirar Para comprar Las canciones De la banda sonora De los otros finas Tío, yo Me creció El puto juego Estaba haciendo Una misión De cacería La iba a completar Y hacer juego ¡Ja! No Y creció Y dije yo Disculpe Vamos a quitar la música Porque son puta mierda Cuando tenga la banda sonora De algún final Creo que ahora podemos Comprar alguna Ponemos alguna De Final 8 O así Vamos a ir A los topes No sé por qué Pero no me sorprende Pero me crasheó Y no me salió Ningún mensaje Nada Nada de Uso de CPU Memoria Mensaje de Windows Envía algún Info Nada Se la sudó Pero lo más grande Dijo Me cierro Y a tomar por el culo Y yo Ah, qué bonito Qué bien Vamos a hablar Con Core Core, amigo Mi viejo ha muerto Ha sufrido No, no, el juego El juego solo El PC, ¿no? El PC, perfecto Seguían streamings A ver, aquí No, aquí solo me vendía Mierda esta Vale, no, no Hasta luego, amigo ¿Dónde me vende Gente cosas? Cosa de comprar ¿No hay cosa de comprar aquí? ¿Había aquí Cosa de comprar? Vaya Me han engañado Hola, señora Usted no es Core Solo el juego Sí, sí, solo el juego Quiero A ver Déjame hablar con la señora Por favor No quiero saltar Hola Vamos, que la hermanita Está salido Bien, pero dirá El puto señor este Que me deje Deje de pirarse Todo el puto rato ¿Sabes? No, nos vemos En Hammerhead Vale, no Eh Te esperaré En Hammerhead No está Vale Core se ha ido A no sé dónde Llego No está Como tío ¿Quieres quedarte En algún sitio Fijo? Eh, por favor Bueno, hay que ir aquí ¿No? A Core Al mausoleo ¿Ves? El hombre no para quieto Está el Hitman gratis en Epic Uf, me llama a cero El Hitman Y otro juego random Típico Nunca me ha llamado Un Hitman La verdad Dijo coincidense No estaba No estaba ni prestando La atención Tererererere Que roto está este ataque Te puedes pasar el juego Literalmente Está guay Juegos para psicópatas Por eso no me llaman Supongo Porque no soy un puto loco No sé Es como los GTA Tampoco me han llamado ¿Qué, qué, 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 qué? Sí Por detrás Oye Te voy a decir Lo he completado Fuera GG Ganamos Yo estaba pensando Ser mi streaming solo de juego De Epic De los que sacan cada semana Pero la mayoría de los juegos No me atraen Está sacando juegos interesantes Pero vamos que no Suelen ser Juegos muy tochos No, ya El único tocho que sacaron así Fue el El GTA Y ya cumplieron su cupo Digamos Vamos a ir Y encontrar El Marshall ¿Qué te caes? Vamos a mirar aquí un segundo Que puede que haya algo Me suena No, sí, no No hay nada Bien Pero hacer juegos solo de Epic En plan Como Esta semana ha salido No sé qué Mirad Wow A ver Es que eso Tampoco Las cosas que ponen Tampoco son Una locura Y va a sacar Conan Exile Hubiera sido una liada Eso Te tengo que enseñar Lo de las espadas Ahí está Ve, se te viene el peso De la corona encima Anoptis, amigo Porque es su hijo, tío ¿Eres un puto viejo? ¿Qué pensamos que ahí iba a ser? El rey entrustó El rol de proteger A ti Entrustó A mí ¿Y por qué no le dijo A mí ¿Por qué no le dijo ¿Por qué no le dijo A mí ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo A mí Ahora los leo En ese día, él no quería recordar a él como el rey. En el momento en que te quedaste, él quería ser tu padre. Él siempre tenía la confianza en ti, que cuando llegaste, te acercarías por el motivo de tu pueblo. Creo que me dejó ninguna opción. ¡Dios! Moría la puta espada, ¿no? ¿Qué estás? Armas son una mierda. Porque son, wow, armas ancestrales y creo que te hacían daño. Hacían como daño cuando las utilizabas y en plan... No, no me voy a quitar la revoltosa para nada. Las armas ancestrales de los grandes señores de Lusis albergan poderes de los reyes de antaño. Los antepasados de Noctis, por lo que solo él posee la capacidad de controlarlas. Oh, wow. Cada una puede usarse independientemente y poseen una increíble capacidad destructiva. Pero blandirlas consume vid. Efectivamente son una mierda. Exacto, tío. Te ponen como, wow, mira las armas. Puedes ir a... Creo que obligatoriamente coges tres, creo, ¿no? Coges tres armas obligatoriamente y luego te dicen, no hay más, puedes ir a buscarlas. ¿Para qué las voy a buscar? Son una mierda, loco. Me obligan a ser el siguiente. Bueno. Me acompañas, ¿no? Perfecto. Dame un segundo porque no... Vale, ya. Voy a leer lo que habéis dicho porque no... No me ha dado tiempo, tío. ¿No habrán sido GTA? ¿Los Borderlands? Subnautica. Hostia, Subnautica creo que yo me lo perdí. ¿Y Slime Ranger también lo dieron? Buah, eso sí que me jode, ¿eh? Porque el Slime Ranger me gusta. Es de chino farmeo. El World War Z sí lo tengo. Y ahora el reman. Full Screen, por favor. Cada vez que Tabulo se sale de Full Screen. Por la cara. Sigamos. Hostia. Es esto aquí, ¿no? Lo han matado. Lo han matado, vale. Oye, no le damas el culo tampoco, ¿eh, Gladio, amigo? El tío... Oh, general, es usted el mejor. Por favor, déjeme lamerle su general culo. Vale, nos lo marcan en el mapa, así que simplemente ir para allí. Hay que coger otra arma de estas obligatoriamente seguido. No me he acordado de eso. Pensé que era más adelante, en plan... Mira, aquí hay otra. ¿En serio? Típico. Vale, hay que esquivar a esa gente. Porque si no vamos a pelear... O podemos ir de frente y darnos de doyinas. Toma, a tu casa. Oye, amigos, ¿qué tal si venís a pegarse conmigo? ¿Vale? Que ataque más roto, tío. Es que está como súper... Súper jodidamente a roto. Deberían de modificarlo. O sea, ya que... Metieron un parche. ¿Por qué no le han metido un parche de dificultad al juego, tío? Le quitas que el ataque se está jodidamente roto, ¿no? Roto y tiene seis niveles por encima, pues. Ya. Me lo sacaban, ¿eh? Me lo sacaban, ¿eh? Sí, literalmente recuerdo que el juego me lo pasé... El final, el final boss, me lo pasé haciendo ese ataque. Sí, es por revoltosa, obviamente. Pero es que revoltosa está una locura de roto, ¿eh? Es un arma que está jodidamente... ¡Hostia, Metal Gear! ¡Snake! ¡Snake! ¿Qué nivel tiene, Metal Gear? ¡Level 17, eh! Nos parte, nos parte. No, 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 no. Creo que estás bien. Vamos a ver lo que puedes hacer. Nos parte, nos parte, nos parte. Evadimos, evadimos, evadimos. Abortar misión. Si fuéramos a Snake, lo mismo sí. Pero somos Noctis y no me fío. ¡Vitalizador! Tío, era aquí donde había un objeto... Que te daba no sé qué. Que estaba como rotillo. Un anillo o algo. Me suena un montón. El poder de los reyes antaño rebosa en la estatua del rey fundador. Ahí mismamente. ¿Dónde? ¿Dónde el... ¿Esto? ¿Dónde la estatua está rara? Uy. Ese estatua te da un accesorio que te mejora un turbo raro. Pero... No me lo ha dado. ¿Por qué no me lo ha dado? Es de la versión Royal solo. O sea, la tengo yo. Es la tocha con todo. No sé. Da igual, tampoco importa mucho. Perfecto, por amigo. No me voy. No me voy. A lo mejor tienes que volver cuando la desbloquees. No me importa, está rotísima. De acuerdo. No sé. Volveré luego. Que si por lo menos te, yo qué sé, te incentivarán el rollo de, hey, cuando tengas todas las armas. ¿Qué es esto? Parece que ha sido una salvación. ¿La gente vivió aquí? Que eso, si por lo menos te dijeran, no, cuando consigas todas las armas de los reyes, pues se desbloquea un poder y las armas son más fuertes y yo qué sé, no te quitan vida, algo así. No sirve para nada encontrar todas las armas, entonces, ¿para qué las busco todas y no me vas a hacer más? Precisamente eso. Cuando consigas todas las armas, va a la estatua y se te da la niña. Ah, ok. Oh, no, que se rompe. Oye, quitaos de en medio, tío, que estoy tropezándome con vosotros al rato. En verdad, sí, había como goblins, ¿era? No lo sé por qué me suena que había goblins aquí. ¿Veis eso? Algo se ríe. ¿Qué fue? No, bien. No te preocupes, Nocts. No se abrirá. Encuentado. Total shock. Algo es de encuentro. Es de encuentro. En Resident Fantasy. Güey. Gracias por el follow. He cambiado el texto, se ve. No me acordaba si había cambiado el texto del follow. Qué susto, coño. Vale, eran los bichos estos ya. Se vienen, ¿eh? Preparados por los bichos. Vale, pronto, amigo. Pues está cerrada, nos vamos. Y cuando nos vamos... ¿No atacan? ¿No? Ah, pues no. ¿Cuándo era eso? Eso se cae solo. La verdad es que sí. Le das una tortita y listo. Un planchazo y se rompe. ¡Aquí de nosotros! ¡Vamos! ¡Hostia! Noctis, perdón, amigo. Se te ha caído una piedra. Un petróleo encima, ¿eh? Un poco, bastante intenso. Vale, un Eter. Acá a ti. Se la, sí, sí. Se la zampó, que flipas. Podemos usar una poti. Tampoco es muy relevante porque te vas curando solo. Poco a poco. Vale, está la puerta de antes. Que estaba cerrada. Por el otro lado la podemos abrir. Y creo que había que... Esto no estaba antes, ¿eh? Una emboscada. No son goblins, pero bueno. Como si fueran novos raros. ¿Qué puto miedo? ¿Qué es eso? Un gnomos raros. Vale, era por aquí, ¿no? Primera vez por aquí, ¿no? Vale. Pues oye, mira que... Yo ahora que dije goblin. ¡Wow! Se llaman goblin en inglés. Vean, me sonaba. Tengo muchas ganas de seguir con goblin slayer, tío. No, no tengo para seguir con goblin slayer. Eh, había un objeto. Emboscada. Vamos a atacar a los goblins. ¡Socorro! No sé ni por dónde me quedé de los mangas. Creo que tengo el 5 y van como por el 7 de goblin slayer. O sea, me he perdido bastante contenido. Me tocaba ver que no tenías la play conectada. Ah, por el juego, dices. De esta PC. El generador. Debe haber muerto, ¿eh? Bueno, solo tengo que seguir moviendo. Hace tres meses que no veía nada de anime y el otro día... Me dio las nueve... Capítulos que habían de Sao. Pero de Sao, de la nueva temporada, ¿te refieres? Yo, Sao, me quedé en la tercera, creo. O sea, cero. Para mí murió ya la serie. Se ha apagado la pantalla. Porque tenemos ahí como... Muchas cosas conectadas. Y cuando Raquel desconecta algo, se apaga la pantalla. Y se vuelve a encender instantáneo. Pero me ha asustado dicho. Se me ha apagado el PC. Pero no, no, se me ha apagado el PC. Vale, pero aquí acabamos de cruzar. ¿Eres tonto, Chris? Eres tonto. Perdón, nada. Estoy con Naruto y madre mía lo que me está costando. Underworld. ¿Esa es la nueva parte? ¿La nueva temporada? No sé. Yo lo que te digo es... De Goblin Slider lo que estoy es leyéndome el manga. Que lo tengo que tener... Uy. Lo tengo que tener por aquí. Y efectivamente. Me había quedado en el 5. Y creo que está hasta el 7 ya. Yo es que prefiero leer manga, tío. 47 días de mi vida de anime. Y 1200... ¡Wow! Y además veré Naruto. Dios que Naruto... No me llama mucho. Antes de decir Puin de la temporada 5 para arriba... Es relleno. Así que me lo salto a gusto. Anda, mira Notis. Puede enseñar a Cloud a pasar por... Es verdad. ¿Ves, Cloud? Esto es una zona ajustada. No es lo que tú crees que... Este pasillo para Cloud sería ajustado. Tendría que pasar ahí en plan... Maldito laberinto, tío. Una otra puerta. La misma historia. No hay ganas aquí tampoco. ¿En qué momento decidieron que poner el botón de acción con el de salto, que era en el mismo botón, era una buena decisión? ¿En qué momento? Porque más de una vez que me ha pasado de estar saltando delante de una puerta para abrirlo. Espera. ¿Escuchas eso? Ah, y esto era lo de la magia, que era malísimo. Las energías elementales es la base de los conjuros mágicos. Existen tres elementos, fuego, frío y rayo, que puedes encontrar de forma después en el mar, naturalmente. Cuando tú crees de ta-ta, te puedes crear. Básicamente, con esto combinas objetos como granadas, las tiras y hacen magia. No tienen magia ellos como tal, dices tú. Ok. Búscale, a mí me relleno. 500 capítulos y 188 de relleno. GG. Ahí te dicen los capítulos que hay de relleno de todos los animes. Eso me mola. Vale. Por aquí no es porque esto está cortadísimo. Sí. Joder, pero está guay. A ver. La verdad es que últimamente no veo anime, tío. Vale, esto suena a vos, ¿no? Hombre. Level 12, bueno, boss, semi-boss, ¿no? Bien. Vale. No puedo hacer... No puedo hacer ninguna magia porque no he combinado previamente, así que simplemente vamos a atacar. Vale, aquí no tengo ningún lado para colgarme. Por lo que... Tenemos que controlar el gastar la energía esta. Gladio, dale ahí un leñazo, ojo. Es buen gameplay, R1 Triángulo. Es la pena de este juego, tío. Hostia, me ha hecho paro, eh. ¿Cómo le cambiaba el combate a este juego, eh? Pero vamos. Es que preferiría hasta el combate del Final 13. Fíjate lo que te digo. Que es peor, tío. Disparale pronto, loco. Se murió. Arriba se puede colgar, ¿no? No lo vi, ¿no? No vi que me podía colgar, pero bueno. Ya está hecho. Tampoco es una cosa muy loca el combate. Vale. Y por aquí. Llegamos ya. Quedan 30 metros. Estamos al lado, eh. Tampoco hay zoom, ¿ves? No sé mucha falta. Bueno. Lo que estaba hablando antes. Después del... Después de pasarme el 15, que todavía quedaran un par de directos. ¿Nos jugamos el Final 9 de nuevo o no? Me apetece mucho, eh. Me apetece mucho rejugar el Final 39. Lanza. Lanza rara. Pum, pa' mí. El 14. No tengo el 14. Está gratis hasta el nivel. No sé cuánto, ¿no? Pero... Sería pagar mensualidades que no me apetece. ¿Hala, tenemos dos armas? Entonces, Noct borró los poderes antiguos los grises antiguos. Más o menos. O sea. A esta Naomi, pronto se combinará al Estado de su padre. El capcomm liquidado armado, Adeline. ¿Quieres volver al exterior? Hombre. Si me ahorras el tener que salir a chola Yo te digo que es ¿Es de noche? Uy, que liada, eh Mucho palique Hay que desmantelarla, ¿no? Vaya Uy, ¿por qué me estás dando órdenes a mí Si yo soy el rey, loco? Perfecto, vamos a hablar con Mónica ¿Cómo? Porque es de noche Un bengal Ni de coña, ni de coña Level 34, abortar, abortar Abortar Nos parte por la mitad del bengal este ¿Y qué si no? Uy, vamos a... Viajar de noche es por día y broso Si oscurece la mitad del camino Regresa a la población O acampa en el santuario Vale, que se que se Que no quiero Que estoy aquí mismo, loco A ver, seguramente de camino Me encuentre algún férreo Porque tiene toda la pinta De que va a salir algún férreo Pero bueno Lo podemos evadir Corriendo como putísimos locos Y ya está bien Córtate un poco ¿Por qué? Porque me tropecé con él ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Te molesta, eh, loco? Soy el rey, eh A mí me respeta A mí me respeta Vale Tenemos que volver para allá No parece que haya mucho hueco Para que aparezca aquí un férreo La verdad Tío, te cansas muy rápido Compañero Noctis Tengo ganas de llegar A una parte del juego Que me acuerdo Que era, eh ¿Sabes? El truco de la estamina No ¿Qué truco de la estamina? Cuéntame Ilumíname, por favor ¡Hostia! El tironito Míres Llegamos Pues está hacia abajo Y espameala, a ver Ah, en el brazo fue guay A ver, espérate Loca Que aquí hay un objeto Ponte la barra de estamina En opciones Y cuando se te vaya a acabar Vuelves a pulsar R3 Creo que era Y se autorrellena ¿En serio? ¿Aquí te refieres? Vale, loca Aquí no me vendían entonces objetos Tío, yo quiero la música Tengo que comprar mi música Mi estenita Vale Pues voy a ir Bueno Espérate, espérate Desde noche, claro Descansar, descansar Hay que buscar un santuario Que hay aquí, creo Sí L3, perdón Uy El botón de espérate Bueno, luego lo miro bien De todos modos tampoco Es una cosa que me da Acampemos Acampemos ¿Qué vas a hacer? ¿Una pizza, Torrica? Dije Vas a ver una pizza Pero vamos Como estaba andado Ignis Amigo Ole Y me da Y me da una porción Pero hijo de puta Es una pizza para cada uno Que ha hecho una pizza Para los cuatro, ¿sabes? No puede ser Joder ¿Tú sabes sacar fotos pronto? Pregunto Porque están todas quemadas Mira eso Otra vez A lo mejor lleva a ser Eso no Hizo cuatro mil Pero a saco Míralo ¿Qué fotón? ¿Qué? ¿Esa es Lara? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Esto es un puto easter egg ¿Qué hace Lara ahí? Esa tía no estaba ahí ¿Qué cojones? Esto es un putísimo easter egg ¿Verdad? ¿Qué era Lara, tío? ¿Qué cojones? No, 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 no Confirmado Es Colabo Creo que normalmente puedes poner su traje Que no había nadie aquí ¿Qué? ¿Qué troleo? Pronto sacas fantasmas Ten cuidado que salen fantasmas en tus fotos Su traje con los personajes Puedo aparecer de forma random en las fotos Por la cara, eh Ok Vale Mapas Me gustaría ir Esta es la principal Pero quiero ir a comprar Tío, esto es Hammerhead, ¿verdad? Voy a ir a Hammerhead Hacemos viaje rápido por cinco giles de mierda Quiero ir a pillar cosas Y ya después vamos a la otra A la misión principal Por la cara, me acabo de quedar flipando Gentiana también sale random ¿Qué hablas? A ver, lo de Gentiana tiene sentido Porque está en el juego, ¿sabes? Y es un... ¿Cómo se llamaban aquí? ¿Cómo se llamaban, tío? No, Lucilos no era ¿Siguros? No me acuerdo Un bicho tal Entonces puede aparecer como... Sideros Puede ser, Sideros O sea, es como plan Wow, se te aparece, ¿sabes? A veces Sí, Luros, dice Yo qué sé, tío Sonaba eso, tío Vale, música, por favor Melodias de Final Fantasy Cuatro y ocho Vámonos Comprar, comprar Mucho apreciado Mucho apreciado, dice Y kit de reparación De esto me voy a llevar Porque recuerdo Que te encontrabas Por la carretera A Peña Y tenías que dárselos Y eso era experiencia gratis El Siluro es un pescado, creo Lol, por la cara No sé por qué me he salido Siluro, tío ¿Quieres repostar? No, no quiero repostar Quiero subir más regalias Vale, misiones Esta Esta Ah, ¿puedo hacer un viaje Express? ¿De estos, todo guapos? Ah, mira que bien Pues viajito Express 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 Pero eso Bien, tiana Tiene sentido, ¿sabes? Lara es como Me acabo de quedar Loquísimo Todo guapo, tío Vale, ¿no podemos llegar Con el coche? No me jodas Creo que fui a un aparcamiento A ver con el coche Continuar Navegador ¿Cómo era para cogerlo Normal? El puto coche, tío No me queda claro Navegador Mapa Aparcamiento No, no quiero ir Vamos así Creo que puedo llevarlo yo No sé Ay, música No, no lo cambies Sigue, sigue Loco Ponga un sec Seguramente Debe ser un buen cambio De pace Vale, no me ha dado tiempo Supone que es aquí, ¿no? Ah, no, claro Que teníamos que entrar Por un ladito Por eso me deja abajo Joder, no me había dado cuenta Oh, qué cono soy Es que no me acuerdo Pues bien Ya me perdonáis Eh, hay jirafas ¿Son agresivas? No, no me atacan Muy bien Vale, no las voy a pegar Porque como no me hacen nada No las voy a pegar La penita Vale, es por aquí Hola Hostia, que está aquí Mónica Perfecto Grupo pacifista Hombre, las pobres jirafas A ti no me han hecho nada Así que voy con Cor Piensa Noctis Infiltrarse Infiltrarse Hombre ¿Estás en la que invocábamos? No, verdad No me acuerdo, eh Sé que en una Te obligaban a invocar Príncipe, llámame También es verdad A ver Mi padre ha muerto Por lo que Por consiguiente ¿Quién es el rey? Yo ¿Cómo que príncipe? No, es que no ha habido Con oración Que te calle ¿Hay alguien más Para sucederme al trono? No, pues soy yo Y punto Aunque también Te lo agradezco El peso de la corona Pues duro Hola, Cor ¿Qué tal? Vale, amigo ¿Por qué te...? Se ha metido por aquí Ha hecho... Ah, y ya está ¿Eh? ¿Qué os parece? En vez de venir directo a la puerta Ha hecho ahí un giro medio extraño En fin Glitches Uh Ultra poti Para mí Vamos, Cor Loco Bueno, Cor Y el resto Porque estoy yo solo Parece Infiltrándonos Te, te, te Sigilo Sigilo Me encanta Porque intentan hacerlo Como rollo sigilo Metal Gear Y es como Sigilo Eso es lo que se lleva El juego para mí Que es un 10 En el puro juego Oye, era aquí Donde salían Los cactilios Creo que sí, ¿no? Me suena un montón Que había cactilios Oh, no No me pudo teletransportar Ahí arriba Instantáneamente Vaya Qué difícil es esto Ahora, a tomar por culo Bien, señor Pazzeri Dice el otro No está haciendo nada Eso Como Pazzeri Soy el mejor Me lo estoy cargando yo A distancia Pe, pe, pe Pe, vale En el juego ¿Te refieres? ¿El qué? ¿La banda sonora? Sí En el 13 Era un coñazo El que Lo de infiltrar Había Había Sigilo En el 13 Ah, lo de los cactilios Sí, sí, sí Lo de los cactuos Aquí, sí, sí Vale, vale Pensaba que estábamos hablando De lo del Sigilo De antes Eh Sí, me suena A mí que yo me encontré Un cactilio aquí No sé por qué Me suena un montón En esta zona ¿Veis lo que os digo, tío? ¿En qué momento decidieron Que el botón de saltar Tenía que ser el mismo de acción? Te pegas aquí saltando Como un filipollas Dos horas Morir de puto Oye Salen en este, sí, ¿no? Vale, me sonaba Me sonaba Sí, claro Es que me suena Que yo me cargué a uno Creo Y me dieron Un golazo De putísima experiencia Y yo, disculpa ¿Experiencia o HP? No me acuerdo HP no Eh Puntos de estos de Ah, no Aquí no había, ¿no? Puntos de habilidad Pues sí Pues sería experiencia ¿No está? Ahora sí Ya se acabó Alteza, eh Este sí sabe cómo llamarme Me llama príncipe Me llama Alteza Aunque Sinceramente, amigo Prefiero el mercado Pero bueno Ah, pues no No era aquí Y se van Oh no Nos han ganado Cuatro señores Bueno Este random Por la cara Casi me hicieron riddle ¿No? Vamos No se han percatado De que estábamos aquí Vale A mí me sonaba Una pelea Contra un Metal Gear, eh Aquí Y ahí está ¡Snake! Es Liquid Me parece que era ahí Fox Y me echó un cable, claro Tienes armadores de metes En un mecha Toda protección es poca Han venido unos pibes Con espadas Toda protección es poca ¡Hostia! Lo mismo me ha quitado un huevo El misilaco ese, ¿no? Tengo Recuerdo Flashbacks de Flashbacks de Vietnam Yo esto lo jugué hace poco ¿Dónde está mi Misil Stinger, por favor? ¿Dónde está mi Misil Stinger? Oye, amigo Te estás pasando un poco Con los cañonazos esos, eh Tengo que matar una Pero que me Que me ha dado Si te puedes recuperar Instant También, eh Hostia Pero hermanito También te digo, eh Misil Stinger es R1 Triángulo, sí Cierto Toma, misilazo A ver si le jodíamos Una pata Oye, pero os temen A ver Voy a curar Voy a hacer una cosa Que al real Esto es un normal, eh Porque me están jodiendo La puta vida No había dado cuenta yo De que estaban ahí todavía Tocando el nepe Oye Ah, que estoy exánime Vale, 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 vale Que estoy exánime Déjame Ya no Vale Ahora podemos pelear tú, compañero Ya estamos solos ¿Me puedo colgar de algún lado? Que me quiero recuperar La vida La vida no Ahí Se acabaron Los jueguitos Wow Eh, lo han tumbado Vámonos Hasta luego, loco Venga Hostia Gloria al imperio Puggy, muere Mucho durado, eh Mucho durado El personaje Encima Sí, a tomar Impresivo Ver a ti en acción Pasa a mi mente A la velocidad Es claro Que no necesito Me preocuparme No más Regreso a ver Los nifes Hasta la próxima Cuidado Mónica 2000 de experiencia, eh Habría que ir a un por cuatro Un por cuatro Un por dos Un por tres Esta parte la digirió La digirió La digirió Michael Bay El Explosiones A.K.A. Explosiones Guárdatela para el por diez ¿Hay un por diez? ¿Hay un por diez? Esto es solo el principio ¿Ves? Si se ponen a caminar Esto es como rollo Ya, aquí se acabó el tutorial Ahora empieza el juego No, mi experiencia Hijos de puta Me ha hecho gastarla Pero era clavada Sí, me acuerdo Que los por No sé cuánto Eran clavadas ¿Aparecerá Alguien ahora? Buah, buenísima foto Fota, foto Mira, luego le sacó Una foto a Metal Gear Ah, bien Buena foto Estaba bonito el cielo Si no estuviera No fuera porque está Hiper quemada Estaría hasta guapa ¿Esa era Lightning? ¿Dónde estaba Lightning? ¿Qué hablas? ¿Dónde está Lightning? En la cuarta Ah, no Nada Vale, vale Me cagué ¿Aquí dices? Tenía una post Ah, vale No, no, no No, no era No era ¿Te imaginas? Capítulo 3 ¿Cuántos capítulos tenía el juego? ¿12? ¿8? 8 me suena más Tampoco estoy seguro del todo Tío, ahora con lo de las Las apariciones estelares random Quiero ver todas las fotos 15 8 ¿Sabe? El saludo a la muerte ¿Y qué de El reino elusivo El reino? El Lunafreya Ha abscondido con ello ¡Ay, Reibus! ¡Qué gilipollas eres, tío! El reino Es la última Paz 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 y el oracle tan glorioso tan glorioso ¿por qué, Cristóbal? estos son los malos se supone que son los tochos veréis el plot twist al final porque me acuerdo que era como super fácil o algo algo así que era en plan que no hacían una puta mierda no se puede desactivar la condición automática hasta llegar al destino quien ha intentado desactivarla y cuando empiece la banda sonora bueno, falta así uno cuatro no estoy ni leyendo lo que dicen estos tíos ah, vale, están hablando de la ciudad donde va donde está Iris vale, vale, vale que estamos yendo hacia ahí, entiendo le hablan es el malo más random de la historia de los cuyos va en los fantasy 7 vale, loco vale, pero este es el volante de regalia con Nocti selecciona la opción conducción manual ole le estoy la posibilidad de desgranar vale, en fin, que me da igual hola dígame usted Iris por aquí tampoco va mal no te hemos preguntado es que es una pesada a ver, es que no es que sea pesada es que le mola Nocti no le llama al hermano porque llama al churri que le mola ha preguntado por mí y pronto le quiere meter fichiza chocobos 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 me voy a caminar nos vemos otro día ok Nathan yo estaré poquito más tampoco voy a estar mucho más gracias por haber estado como siempre un ratín en la videojugación de los videojuegos valga la redundancia a ver yo que coño quería ser aquí quería venir aquí a abrir el mapa como siempre para que me habla me habla para que me habla el mapa porque yo solo chino solo chino hola amigo tú abrilme el mapa hablal hola vale le decimos que nos desbloquee la zona vale me hice campamentos parking zona de pesca y chocobos y no se que y zona de picar y un tesoro al arreglado a ver que tienes de cacería level 12 y 14 te mamaste amigo no tengo no tengo suficiente level habría que levelear yo entiendo pero bueno todo a su debido tiempo vale que más hay aquí hay algún objeto que pillar vale aquí es para pillar eh espérate a ver si hay bandas sonoras nuevas hola y no está la banda sonora de de final fantasy no no tiene aquí melodía de final fantasy 3 para adelante gracias y esto que son vale vinilos hasta luego loco vale ahora podemos ir a la chocoverisa o directamente al stallum y esto que es moneda antigua para mi aquí hay una quest ah es la señora que es sania sania una vez en hammerhead bueno antojo de sapo rojo habla con sania hostia esta era la misión que tenías que buscar los sapos que era un coñazo verdad hola ¿qué es lo que es ahora? si no te preocupes estoy bastante ocupada en el momento oh es vosotros esperes ¿quiénes eres de nuevo? y ¿qué necesitas ahora? nada ¿hí? ¿estás diciendo que me distrae por nada? esto no va a hacer no va a hacer en todo preciosos segundos hacia la caja ¿cómo puedo hacer para ellos? claro vosotros sapos ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿cocos? y si piensas que cualquier viejo hará mal no te vas así fácil solo el rojo rojo nativo a Ulster sucede mi necesidad necesitas mi dedo y el dedo abajo en la slova con eso vuelvo a mi trabajo recuerda son rojos y asegurarse que son fresas vale lo de los sapos recuerdo que era un coñazo porque no es que te los marcara sino que tienes que ir buscándolos tú en el suelo y era como medio rollo a ver tú antojo de sapos está ahí debajo está cerquita en verdad a ver pondría las misiones las otras las de cacería pero es que me van a curtir el lomo vamos a ver si la puedo hacer relativamente rápido si no pasando que hay que hay que me ataca vale nada pasando pasando ¿ves? son estos dos bichos o sea esos y estos son los de la misión de cacería son de level 10 tampoco muy complicado pero bueno ya veré si las hago está todo lejos todavía arriba arriba bueno ya empiezan a atacarme estos desde ya están por aquí dando la lata venga hombre si voy a una mierda no me voy a meter contra ellos ahora son los imperiales voy a ir por el uy 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 que ha pasado aquí el fps se ha muerto ah que no nada noctis que hay que dar la vuelta buena no se me va de la cabeza no hemos ido todavía que me ataca ah bichos por el agua no 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 quiero loco hoy venimos de pacifismo el buscasapos me llaman vas más rápido así no ni vas más rápido así realmente esos bichos del agua no serán el típico del final como se llama eh pop 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 adamantai adamantai una adamantai eso tiene pinta de ser un adamantai pero tiene pinta también de que nos parte la boca ahora mismo vale se supone que los sapos están por aquí y hay que buscarlos a manugrio eh eh hay uno uno un segundo sapo rojo son tres creo o cinco vale te puedes guiar por el sonido eh consigue un tercer sapo vale si un poco mierda es esta misión la verdad pero bueno es por la experiencia y por no hacerme full principal porque coño si me hago full principal no estoy level voy a ir super under level y no quiero pues está el otro tío son cinco al final yo creo eh está por aquí vale último sapo vale 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 el último oye querés callar que no oigo coño estoy intentando escuchar a los sapos a veces pega algún tirón o sea que el parche que le metieron tampoco es que sea la hostia pero bueno mejor que antes va me cago en las ranas te pillé somos Kina de pronto bien lámbiala como Homer para que se te pongan los ojos ahí en la mierda y te escoloqueta se podía hacer viaje rápido en plan volver a regalia vámonos volver a regalia hola señora tengo su rana teme mi experiencia y nos vamos investigación pero alguna mutación oye también me rajo ok yo me voy ya termino esta quest y acabo nos vemos ok gracias por el el sub tío los ricos dineros del del twitch Dios madungo de experiencia vale la pena hacer esta quest tío me da 3000 si me voy al por 2 que estaba en el creo que era en el en el embarcadero me gano un huevo de experiencia tío así de gratis en fin señores vamos a parar llegamos 2 horitas está bastante bien voy a guardar aquí sí perfecto y el próximo día pues ya vamos a a la ciudad bueno veo lo que pueda hacer de misiones secundarias aquí cerquita en plan fácil e intento intento hacer viaje rápido a la zona aquella y dormir en el por 2 porque me viene muy bien ganar tanta mucha experiencia así que en fin señores de nuevo muchas gracias a todo el mundo al que lo vea resumido en youtube y nos vemos mañana hasta luego